Un día muy importante para Colmenar porque inauguramos la Casa Museo de la Miel de Málaga, aquí en Colmenar, un proyecto que ya iniciamos hace algunos años y que hoy es una realidad gracias al Plan de Dinamización Turístico de la Zarquía, donde han intervenido todas las administraciones competentes en temas de turismo, tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga. Es un museo en el que tenemos puesto mucha esperanza porque creemos que va a servir para dinamizar y desarrollar no solo el municipio de Colmenar, sino todos los municipios colindantes de toda la comarca, la comarca norte de la Zarquía y los montes de Málaga. Como podéis ver, es un museo dedicado al mundo de la apicultura en la provincia de Málaga, en el que ha colaborado muy estrechamente la Asociación de Apicultores de Málaga, que tiene su sede aquí en Colmenar, y son los que van a gestionar este museo. En este museo también hemos hecho un importante esfuerzo, no solo del Ayuntamiento, poniendo a disposición el edificio, el inmueble tal como está, sino que también se han invertido por parte del Plan de Dinamización Turística de la Zarquía sobre 350.000 euros, que es lo que ha servido para equipar el museo y que a partir de hoy podamos disfrutar de esas instalaciones aquí, que sin duda van a potenciar la economía en nuestra zona. Una vez más hay que mostrar la satisfacción porque estamos marcando toda nuestra provincia con hitos muy importantes para cada uno de los municipios, y sobre todo especial satisfacción produce, como en este caso se hace mediante la colaboración entre las diferentes administraciones estatal, autonómica, provincial y local. Tal como dice el programa en el que se acoge esta actuación, lo que intentamos es dinamizar la zarquía, que es igual que dinamizar la provincia de Málaga, y hacerlo a través de la puesta en valor y colocándola a la oferta turística de actividades que de manera tradicional se han venido desarrollando en el territorio de nuestra provincia. Sin duda que la apicultura es una actividad de una larga tradición en nuestra Málaga, que es una importante fuente de ingresos también para la economía malagueña, y que como se muestra ahí todo el proceso de producción, pues sirve también para atraer visitantes interesados en conocer el modo de vida tradicional en cada uno de los pueblos. Procede por tanto la felicitación, la enhorabuena al equipo de gobierno de Colmenar, a su alcalde, porque ellos tuvieron la iniciativa de habilitar en su municipio un equipamiento tan importante, y porque han estado también en permanente colaboración, tanto con la Junta como la Diputación, para que los recursos de ese plan de dinamización turística de la zarquía genere el efecto más positivo para el municipio y por tanto para la provincia. La zarquía es un buen espacio para hacer una innovación en todo el concepto de turismo que tenemos desde el gobierno de Colmenar. Digo que es un buen espacio porque tiene un interior precioso y tiene un mar no menos precioso. Esa complementaridad interior y exterior no se da en muchas comarcas de Andalucía, por tanto, todo el esfuerzo del gobierno de la Nación, del gobierno de la Junta, la Diputación y del ayuntamiento viene en esta dirección. Buscar señas de identidad y singularidad, como la que estamos en este momento inaugurando, capaces de atraer a turistas. El turista del siglo XXI es un turista que busca emociones y experiencias. Ya no debe venir solo a Colmenar, que también, a comer unos buenos productos de ibérico, siempre tan sabrosos, sino que después de encontrar aquí un punto de encuentro con la miel. Las abejas están en un proceso de extinción, en los últimos años se han bajado un 30% en el mundo. Y aquí hay quien dice el compromiso con el mantenimiento y el compromiso también, por qué no decirlo, con esa hermosa miel, toma un liderazgo. Y ese liderazgo lo toma el ayuntamiento de Colmenar y lo toma de la mano de un alcalde comprometido y de un equipo de gobierno con visión de futuro. La gente viene buscando señas de identidad propias de los municipios para hacer que su visita sea irrepetible y, por tanto, trasladar a la docena. Hoy nos sentimos felices de esta colaboración institucional y quién no iba a decir, alcalde, hace unos años que el Centro de Agricultura de la Imálaga tiene nombre propio y ese nombre se llama Colmenar. Gracias.